Buenos días, Ricardo Patara nuevamente, voy a presentar una otra propuesta y la verdad que esa propuesta tiene muy poco, bueno, tiene algún impacto, pero es más un ajuste en algunos procedimientos internos que tienen los NIRS y LACNIC, por supuesto, que toca la recuperación de los recursos. Existe ya una política que instruye LACNIC y sus NIRS como hacer frente a algunos problemas que pueden pasar con las asignaciones, que sean por no uso, por incumplimiento de algunas políticas, cambios incluso de sus necesidades y sus justificativas, o incluso por no pago de las tarifas de renovación. Entonces, son casos que pasan a menudo y tenemos ahí una política que instruye LACNIC y LOS NIRS cómo tratar estos casos. Esa política instruye que, una vez identificados estos problemas, LACNIC puede ingresar los recursos, esos recursos con problemas, en un proceso de recuperación. Ese proceso de recuperación dura seis meses. En estos seis meses, las organizaciones que tienen sus recursos con problemas, que ingresaron en ese proceso, tienen oportunidades de contactar a LACNIC, contactar a LOS NIRS para solucionar los problemas, sea por problemas de pago, sea por un cumplimiento de una política y ahí ajustar sus condiciones, sea incluso por falta de uso para justificar por qué no está usando, presentar un plan para iniciar el uso. O sea, se les da a las organizaciones estos seis meses para solucionar el problema. Pero la verdad es que son más que seis meses. Antes mismo que los recursos ingresen en el proceso de recuperación, se toman otras medidas. Una vez que se identifica el problema, cualquiera que sea el problema, como mencioné antes, se inicia un contacto con las organizaciones, con los contactos listados en el juiz. Se pregunta, bueno, si hubo un problema de pago, se les llaman para avisar, mira, la factura ha vencido, qué pasa, cómo podemos hacer para negociar esa factura y solucionar el problema. Lo mismo, si se identifica un problema de incumplimiento de las políticas, se contacta, se llama por teléfono, se envía correos. O sea, hay todo un proceso de contacto antes que se ingrese en el proceso de recuperación, porque justamente sabemos que una vez que se ingrese en el proceso de recuperación, se llama la atención a los recursos, se crea quizás una preocupación interna en la empresa y en otros, quizás los clientes, los proveedores de tránsito. Así que se intenta evitar que se ingrese en el proceso de recuperación, por eso se hacen varios contactos. Entonces, termina que es más que seis meses. Tome aquí el ejemplo de NIC Brasil, que es un NIR en la región de Brasil, y ese ejemplo específicamente es acerca de los casos de pagos. Estos procedimientos cambian un poco porque son procedimientos administrativos de cómo tratamos los pagos. La clínica sigue un proceso un poco diferente, pero lo importante aquí es identificar que son más de seis meses. En el caso específico de NIC Brasil, emitimos una, y específicamente en los problemas de pago, emitimos la factura y no hubo el pago. Solamente ingresan en el proceso de recuperación pasados 12 meses, o sea, cuando se va a emitir la segunda factura relacionada a la tarifa de mantenimiento anual. En estos 12 meses que se pasa, se envían todos los meses correos avisándoles a los contactos que tienen una pendencia. Y antes mismo de ingresar en el proceso de recuperación, se intenta contacto telefónico, se identifican otros correos, quizás el correo que está en el juiz está desactualizado, se identifican otros para hacer llegar la comunicación. Y solamente entonces, pasados estos 12 meses de intentos de contactos y sin lograr un éxito, ahí se ingresan los recursos en el proceso de recuperación. Y el proceso de recuperación, como comenté, lleva seis meses, y si en estos seis meses no hubo solución al problema, entonces los recursos son recuperados. O sea, se quita la asignación y estos bloques IPs, ASN, IP de 6, lo que sea, ingresan al pool para asignación posterior a otras organizaciones. Un otro problema es que la política indica, bueno, no es un problema indicar la necesidad de listar los recursos, el problema es que al hacer eso por seis meses, ahí ya ha pasado casos así, ojos maliciosos en estos recursos, porque muchas veces los recursos que están ahí son por falta de uso, y si uno sabe, bueno, ese recurso está aquí, ya ingresó en el proceso de recuperación, nadie lo usa, quizás lo pueda usar, puede secuestrarlo. Entonces, hay esa preocupación también, o sea, se queda ahí por seis meses, seis meses, mitad de un año, permite estos ojos maliciosos. Y plazos menores disminuyen un poco ese riesgo y permiten incluso a la CNIC y los NIRS tener más procesos en el año. Si son seis meses, podemos, en lo peor de los casos, tener dos procesos por año. Si tenemos un plazo menor, nos permite a la CNIC y los NIRS tener más de un proceso por año, y con eso, ayudar de alguna forma a la comunidad, recuperando los recursos que están sin uso, o trayendo algún problema, y regresando estos recursos a las organizaciones que puedan hacer uso y justificar la necesidad de ellos. Entonces, la propuesta es esa. Cambiar el texto del capítulo 7.1, el texto actual que tenemos, y que toca específicamente la parte del plazo, es lo siguiente. En el caso de que la situación no se puede regularizar, o sea, como comenté, hay todo un intento de regularizar la situación antes que se ingrese, y en el caso de que no se regulariza, la CNIC listará públicamente durante seis meses el recurso a recuperar. La propuesta de cambiar es sacar los seis meses y poner tres meses. Es el único cambio que se hace, indicando que el proceso, entonces, no tarda seis meses, sino que tres meses. Gracias. Comentarios, dudas? Yo creo que hay otro proceso que es el propio agotamiento del recurso. Entonces, cuando uno piensa que el proceso es muy largo, puede perder el objetivo cuando va terminándose y es necesario acelerar esa retomada. Creo que podemos considerar también que si no se consiguieran los tres meses, porque les parece muy corto, en cuatro meses podríamos tener tres procesos durante el año en vez de dos. Creo que seis meses sigue siendo muy largo con solo dos procesos, porque está jugando contra el tiempo en esa cuestión del agotamiento del IPB4 como un todo. Entonces, el proceso para recuperar, como además, yo creo que si la gente no estuviera de acuerdo con tres meses, entonces podríamos pensar en cuatro meses. Yo creo que, como comento, el IPB4 entran por la política, la política indica eso, que todo recurso recuperado, el IPB4, entra en aquel pool que va a ser para los nuevos entrantes, que no va a permitir que otras empresas que justifiquen la necesidad tengan más enderezos para serem distribuídos. Buen día a todos, yo vengo de Brasil. Cuando las organizaciones o los usuarios finales parten a decidir, van a decidir sobre, o sea, van a decidir tener un bloque de direccionamiento IP, ya tienen una posición, están decididas de alguna manera de utilizar esas direcciones IP. Cuando se hace ese pedido, no hay un cronograma. Yo quería aprovechar a decir que, o sea, que en ese formulario de pedido de direcciones IP, se debería agregar que las empresas pusieran un cronograma mínimo para que ese sufrimiento que hay de ver que se hace el pedido y después no se utiliza. Entonces, ese cronograma nos ayudaría, estoy diciéndole a la ACNIC, ayudaría a ver cómo las personas van a utilizar los bloques IP y en qué periodo de tiempo. Si hay un cronograma de uso, entonces van a tener que cumplir ese cronograma de uso y eso reduciría el problema que tenemos hoy. Creo que un plazo de tres meses es un buen plazo, pero si hay ese prerequisito, esa previsualización de un cronograma que se hace en la solicitud, no llegaríamos a esta etapa. Eso es lo que yo entiendo. Muchas gracias. Actualmente, la política de asignación de IPv4 ya indica que es un requisito que quien recibió el recurso tenga un plazo para utilizarlo, unos tres meses. Solo entrarían en un proceso de recuperación las organizaciones que una vez que se identifica el problema, posiblemente la falta de uso, con esa organización no se pudo obtener una negociación. Hay casos en Brasil por su extensión, por la diferencia económica entre las regiones. Hay casos justificables de proveedores en la región norte, nordeste, con características diferentes, que les lleva hasta un año para activar su conexión BGP para poder usar los recursos asignados. Ninguno de ellos, cuando se los detecta, tuvo los recursos recuperados porque presentaron su problema y un cronograma de uso. Entonces, aunque la política diga que tiene que utilizarlo en tres meses, una vez identificado el problema, y ellos pueden demostrar que tienen un problema y quieren negociar esa situación y salir de esa situación, entonces no van a entrar en ese recurso. Esta política solo se aplicaría cuando no hay posibilidad de negociación para solucionar el problema en el periodo de negociación que cada organización involucrada en el proceso utiliza. ¿Algún otro comentario? Gracias. Bueno, continuando. En base a lo expuesto, ahora llamaremos a consenso. Plazo para la recuperación de recursos, llevando a votación la propuesta de política 2015-4. Por favor, el staff asignado del ACNIC, si nos puede ayudar con el proceso. Gracias. Gracias. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política 2015-4, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Los que estén en contra de la propuesta de política 2015-4, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Muchas gracias. Los que estén en contra, no, perdón, los que se abstengan de expresar su opinión con la propuesta de política 2015-4, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, los resultados para la propuesta de política 2015-4. 83 votos a favor, 3 en contra, 14 abstenciones. Habiendo llegado a consenso, esta política pasará a los últimos comentarios para posterior aprobación del directorio de la CNIC. Muchas gracias. Ahora vamos a invitar a Edmundo Cazares López a presentar la propuesta de política 2015-6, modificación de alcance de fase 2 de agotamiento IPv4 en la región. Les pedimos, al igual que ayer, la gente que está participando de forma remota, que oportunamente haga sus comentarios en el chat previo a que se realice la fase de votación, para así poder incluir sus comentarios y recuerden que hay un retraso de aproximadamente 60 segundos entre lo que ven versus lo que hay acá en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Debo presentar la propuesta, una propuesta para modificar el alcance de la fase 2. Como hemos estado, como se ha mencionado varias veces a lo largo de esta reunión, estamos cerca de que termine la fase 2. Esto implica que dejará de haber asignaciones de recursos para los miembros actuales del ACNIC y los recursos que quedan en el pool del ACNIC serán utilizados únicamente para nuevos entrantes. En sí, la propuesta busca modificar los puntos 11.1 y 11.2 del manual de políticas, como se les comenté, con el objetivo de extender la fase, duplicando el espacio actual, que es un diagonal 11, a un diagonal 10. Esto para facilitar la disponibilidad de espacio de direcciones para los miembros actuales del ACNIC. Lo han visto en, como ya lo mencionaba, lo han visto en diversas presentaciones durante la reunión. Se estima que la fase 2 terminará a finales de octubre de este año. Y, como se les decía, únicamente quedará espacio para nuevos participantes, para nuevos entrantes. Esto puede complicar, aún más, la ya complicada situación para los miembros actuales que no están listos con el PD6. Durante la fase 2, se han atendido tanto solicitudes de miembros actuales como de nuevos entrantes. Y las estadísticas indican que la mayor parte de las asignaciones del pool de recursos ha sido para nuevos entrantes. El duplicar la reserva permite que quienes aún no están listos con el PD6 tengan un margen de direcciones IPv4 para prepararse para tener una solución de IPv6 en su infraestructura. El texto propuesto es, bueno, el texto actual dice que se creará una reserva de un diagonal 11 de direccionamiento IPv4 para miembros actuales del ACNIC. El texto propuesto dice que se creará una reserva de direcciones utilizando el espacio distribuido por IANA al ACNIC post-acotamiento, considerando además el espacio recuperado y devuelto mencionado en la secundación 7 del manual de políticas. El 11.1.1 es el pool para nuevos entrantes. El 11.2, que es el que corresponde a la fase 2, actualmente dice que se creará una reserva de un diagonal 11 de direccionamiento IPv4 con motivo de realizar una terminación gradual de recursos IPv4 en la región LACNIC. El texto propuesto es, LACNIC creará una reserva de un diagonal 10 de direccionamiento IPv4 con motivo de realizar una terminación gradual de recursos IPv4 en la región LACNIC. Esto es, se duplica el espacio de la fase 2, el espacio destinado para cubrir la fase 2. En información adicional, el diagonal 11, que se añadiría al pool actual de la fase 2, se puede tomar del espacio original de la reserva del 11.1, dado que ese espacio no se ha tocado y está tal cual dentro de la reserva del 11.1. El 11.1, por lo tanto, quedaría únicamente con el espacio que se ha distribuido a LACNIC por IANA, por agotamiento, y el espacio que se recupere o sea devuelto a LACNIC o a alguno de los NIR. El tiempo de implementación es inmediato, una vez que la política sea aprobada. Esta es toda la presentación, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Cuánto espacio tenemos para nuevos entrantes si se aplicara inmediatamente la política? Sergio de Staffel, LACNIC. El espacio restante, si se aplica eso, sería dos barras 11. ¿Aún para los nuevos entrantes? Para la fase 3, nuevos entrantes. Ok. Estoy de acuerdo con la política porque el espacio 2, barra 10 en total es muchísimo. Sabiendo que las asignaciones van a ser pequeñas, tenemos para muchísimos nuevos entrantes. Entonces, eso apoyo a la política. ¿Qué tal? Nicolás Antoñelo, de Uruguay. Un comentario de procedimiento. Esta política está en proceso expeditivo. Si se siguen los tiempos del proceso expeditivo, según mis cálculos, la fase 2 termina igual antes que se apruebe esta política, aún en proceso expeditivo. Entonces, entiendo, y es una consulta, que de aprobarse esta política para que siga en proceso expeditivo, tal vez sería recomendable aprobar también, no sé cómo se puede proceder ahí, por única vez y para esta política de proceso expeditivo, achicar, por lo menos a mitad, el periodo que estipula el proceso expeditivo. Porque si esta política se aprueba, se transfiere el bloque mencionado a la fase 2 y la fase 2 termina antes que se apruebe la política, creo que quedamos en una especie de círculo vicioso que no va a ser muy favorable. Ese es el comentario. Sí, mira, la inquietud que presenta Nicolás es una inquietud muy válida y que muchos tienen en estos momentos, la cual a continuación del tiempo de comentarios vamos a entrar en detalle para responder más en profundidad esto extraordinariamente. Gracias. Luis Balvinor, Concorpe Telecom. Yo entiendo que... Que con la recuperación de recursos vamos a tener 3 barra 11 para la fase 3 y eso es bastante suficiente. Pero el texto y la justificativa de la política mencionan más espacio para los miembros actuales, para que los miembros actuales puedan terminar el desarrollo del PV-6. El texto de la política no obliga de ninguna manera al miembro a justificar que realmente está usando, utilizando ese espacio para implementar el PV-6, para despliegue del PV-6. Entonces veo que tal vez la política dificulte aún más el despliegue del PV-6 porque vamos a dar más recursos a la gente para que ellos prorroguen definitivamente la implementación del despliegue del PV-6. El año pasado yo presenté una política que era sobre una reserva de espacio específico y en el texto contenía la información que decía que el miembro debería justificar que utilizaba realmente ese espacio de direcciones para el despliegue del PV-6. Esa forma como se está presentando la política es solo dar más IPv4 para que prolonguen por más tiempo el despliegue, el pasaje al PV-6. Direcciones, 1024 direcciones IP. Por lo que hemos visto, mil direcciones no le resuelve las necesidades de direcciones a ninguna empresa que esté queriendo expandir su red. Es más un pequeño parche para que pueda implementar alguna solución de transición a IPv6, de adopción de IPv6, que lo que puede hacer crecer su red con mil direcciones. Todas las solicitudes que hemos recibido, incluso de nuevos participantes en México, corresponden a solicitudes mucho más grandes de un diagonal 22 y lo que podemos entregarles es un diagonal 22. Yo personalmente considero que no es, mil direcciones no es un freno para el despliegue de IPv6. Arturo Servín, primero estoy de acuerdo con la política. Segundo, no creo que tengamos que cambiar el proceso expeditivo, porque si se acaba en lo que termina el proceso expeditivo, so sorry, ni modo, así fue. Porque si no vamos a empezar a tratar de modificar políticas solamente por algo que nos conviene ahora, entonces no creo que eso sea el punto. Entonces, si se acaba, so sorry. Y tercer punto, no creo que esta política afecte el despliegue de IPv6. Creo que al contrario, creo que si no se aprueba, vamos a estar quitando tiempo a los operadores para tratar de resolver el problema de IPv4, porque ya no hay IPv4 y ese tiempo se lo van a quitar al desarrollo de IPv6. Entonces, no creo que afecte, incluso, como digo, creo que es al contrario. Va a afectar si no la probamos. Ricardo Pataro, un comentario acerca del comentario de Luis. Si bien que no es directamente para comentar el uso de IPv6, el estoque ese, la fase 2, entra en el texto, entra en lo que está escrito en el 11.2. La 11.2 exige que una persona que solicita direcciones de IPv6 inicial o adicional tenga ya IPv6, o por lo menos solicite IPv6 en conjunto. Si bien que el hecho de recibir IPv6 no directamente implica en usarlo y con eso en fomentar direcciones de IPv6 a los usuarios, ¿hay algún criterio ahí para, de alguna manera, fomentar? Tenemos dos comentarios de participantes remotos. Wilfrido Catota, de Ecuador, y Carlos Bulmán, también de Ecuador, de la Red Académica Nacional, plantean, si se tiene un estimado del espacio que se recuperaría y o devolvería a la ACNIC y estaría disponible para los miembros actuales. Dice, la pregunta es porque los nuevos tienen acceso a IPv4 y los que tenemos cuentas ya no. ¿Por qué los nuevos no son presionados a IPv6? Bueno, de entrada, el espacio que se recupera y se devuelve por la ACNIC va al pool de nuevos participantes. Y como ya lo mencionaba Ricardo, todos los miembros nuevos de la ACNIC reciben una asignación de IPv6, además del IPv4 que estén solicitando. Sofía Silva, Universidad Carlos III de Madrid. Tenía un comentario antes, pero voy a aprovechar el tiempo para también responder respecto de lo que leía Mónica del participante remoto. Tal vez se perdió una discusión de hace tiempo respecto de ese tema, pero creo que la idea de los nuevos entrantes es que justamente hoy por hoy no están en el mercado, van a estar obligados a desplegar IPv6 y esto simplemente los ayudaría en ese despliegue. Igual el comentario creo que más importante era relacionado con lo que comentaba Arturo. Me parece que no sería bueno crear un antecedente en modificar el proceso expeditivo por una circunstancia específica. Creo que el proceso expeditivo está especificado dentro del manual de políticas y requeríamos otra política para modificarlo, que tampoco creo que haya tiempo para eso. y si se termina el bloque antes de que sea aprobada la política, tampoco creo que sea tan grave, o sea, habría un tiempo durante el cual solo pueden recibir nuevos entrantes y cuando se termine de ratificar y cumpla su proceso esta propuesta, habría de nuevo un espacio disponible. No sé si eso se había tenido en cuenta, me perdí la discusión sobre esta propuesta de que, no sé, como una ida y venida en las fases tal vez sería algo un poco complejo. Pero lo más importante era que estoy de acuerdo con Arturo en que no creo que haya que actuar distinto respecto a lo que ya está especificado para el proceso expeditivo. Bueno, de entrada, por la propuesta que tengo, no habla nada de modificar el proceso expeditivo. Hola, Nicolás Donielo de Uruguay de nuevo. Mi comentario acerca de acortar el proceso expeditivo no era modificar el proceso expeditivo, sino analizar la posibilidad de hacer una excepción en este caso. Entiendo que es un comentario, digamos, simplemente. La fase 2, según las estadísticas, estaría terminando a principios del mes que viene, esto es un par de semanas, con lo cual, si se sigue esto así, bueno, si la política esta se aprueba, se va a tener que pasar a la fase 2 y después volver a la fase 3 para poder hacer una política eventualmente que después la vuelva a pasar a la fase 2. Más allá de ese comentario, también quería expresar mi opinión a favor de esta política y comentar también que para mí es un poco más complejo el tema porque la CNIC ya recibió, en lo que va desde este año, llegamos a la fecha, recibió de Ayana poco más de un barra 11. Es decir que, en realidad, independientemente de dónde se tome formalmente este bloque que propone esta política, no está afectando en absolutamente nada al bloque que ya estaba reservado para nuevos participantes. Es importante tener en cuenta eso. O sea, la CNIC ahora dispone, más allá de ese bloque que ya estaba reservado, de más de un barra 11. De hecho, de más del doble. En lo personal, entiendo que no tiene ningún sentido, es una opinión personal, obviamente, no tiene ningún sentido el tener un bloque tan grande solo para fase 3, para nuevos participantes. Entonces, ayer discutimos y seguiremos discutiendo sobre el tema de transferencias de direcciones. Si nosotros estamos diciendo que no nos gusta la transferencia de direcciones y estamos destinando todo el espacio de direcciones retornado para nuevos participantes, creo que estamos en una contradicción, digamos. Si hay espacio de direcciones recuperado de Ayana y de otras fuentes, digamos, que se puede asignar a los actuales miembros que ya tienen asignadas direcciones, pues hagámoslo. Es mi comentario. Gracias. ¿El proceso expeditivo no tiene que discutirse por 60 días en la lista antes de venir al foro público? Posiblemente haya sido una falla a nosotros. Si no hay más comentarios, referentes. A la política en específico, vamos a hacer una aclaración directamente de tu pregunta, del comentario de Nico, de Silvio. Así que, si el siguiente comentario que van a hacer es referente a la política del mundo, bienvenido. Si no, vamos a hacer una ligera aclaración sobre el proceso expeditivo y cómo se ha manejado esta política y las implicaciones que tiene para el resto que se han defendido ayer. Así que, en un momento más, te aclararemos la pregunta. Una pregunta así, no sé si la tienes disponible y la puedes compartir, sería bueno. ¿Cuánto tiempo podría extender esto a la fase 2? Si tienes la información. Gracias. Sergio Rojas, staff de la ACNIC. Como presenté esta mañana, son 15 meses que venimos asignando de esta forma un barra 11. Así que, estimamos, sería 16 meses. Así que, estimamos, si se agrega un barra 11 y se mantiene el nivel de comportamiento de asignaciones, se asignaría a otros 16 meses. ¿Algún otro comentario para continuar? Ricardo Peláez, de la Universidad de Ibagué. A propósito de la pregunta, digamos que si se cumple en los 16 meses, luego habría otra propuesta para agregar otro barra 11. Lo digo porque yo creo que ya el tiempo ha sido más que suficiente. Y alargar esto, no sé si en 16 meses otra vez vamos a tener la discusión y agreguemos otro barra 11. Comentario. Gracias. Bueno, yo no tengo una respuesta para si alguien propondrá una política en ese momento para extender la fase 2. pero creo que dependerá de las circunstancias en que nos encontremos, en que se encuentre la región, después de 16 meses, si es que esta política se aprueba. Carlos, del staff. Sobre, yo tampoco tengo ninguna propuesta, pero quería decir una mención que es la siguiente. De acuerdo a algunos modelados muy criticables en su matemática probablemente, pero que dan alguna idea, tal como estaba el pool de nuevos entratos, duraría hasta alrededor del 2022. Yo les pregunto, digamos, si les parece que tiene sentido seguir aguantando bloquecitos de IPv4 hasta el 2022. Hola, Jan George. Jan George, estoy hablando como un ciudadano preocupado de Internet. Yo vengo de Europa y un poco de perspectiva de nuestra región, donde se está agotando IPv4 y se está gastando mucha energía por las mismas peleas que se están dando acá. Básicamente lo que están haciendo acá es, están peleándose por los peniques que quedan en el fondo del barril. Y lo que hagan, hagan lo que hagan. No van a cambiar la topología del continente de Internet en el continente demasiado. Así que básicamente no importa lo que hagan. Acepten o rechacen esta política. Pero yo quisiera agregar, si ustedes la aceptan, asegúrense de que la gente que recibe las distribuciones de este pool estén desplegando IPv6. Porque nosotros ya sabíamos desde hace años que se iba a agotar IPv6 y IPv4. Y lo que, no sé, pienso que tendrían que haber hecho las cosas mejor. Muchas gracias, Edmundo. Continuando, vamos a hacer una leve presentación y explicación sobre una determinación, una consulta que se va a hacer a continuación por parte de los moderadores a la comunidad. En la propuesta recién presentada se busca resolver la problemática relacionada con la fase 2 de agotamiento, extendiendo su alcance. Si bien es cierto, esta propuesta es una solución a las necesidades actuales, los tiempos y recursos disponibles no están a la altura del proceso que estamos viviendo como comunidad. En base a este nuevo escenario observado, hemos realizado un proceso extraordinario, evaluando todos los alcances posibles y sus diversos efectos, involucrando previamente una consulta a nivel de los moderadores con miembros activos de la comunidad. Carlos, ahora les va a mostrar en una presentación dos puntos que son la problemática actual del escenario y, posteriormente, cuál es la propuesta extraordinaria que se está realizando. Sí. Sí. Ok. Disculpen si no empezamos con esto en un principio Tal vez debimos haber comenzado explicándoles Cómo se ha manejado esta política Espero que esta infografía les sea muy útil A los que no tienen la experiencia de muchos de los que hablaron ahorita Lo que sucede con esta política es lo siguiente Para tú presentarla y que se discuta en el foro Debe haber un mínimo de 30 días antes Para que pueda tener discusión en la lista pública de política Justamente Edmundo presentó esta política un día después Ya estábamos fuera del tiempo necesario para que pasara por el proceso regular Que es un proceso más largo Por lo que además se decidió presentarse como expeditiva ¿Qué quiere decir que la política se presenta como expeditiva? Que hay unos tiempos que varían Y que además tiene algunas consideraciones que tomar Las cuales nosotros decidimos si entra como expeditivo o no Por razones específicas Resulta que además de haberse pasado un día Que fue el 27-8 Esta política tiene unas consideraciones muy especiales Lo que ven abajo en la gráfica Obviamente todos la conocen Es el... ¿Cuándo va a ser la fase de agotamiento? El fin de la fase 2 Ahí Finales de octubre Se debería acabar la fase 2 Cuando Edmundo presenta esta política y dice Quiero pasarla como expeditiva Nosotros valoramos Esta política Si no se pasa como expeditiva No va a gastar el tiempo Y vamos a adelantarla Va a llegar el agotamiento a la fase 2 Y no va a poder tener sentido Implementar esta política Me refiero Esta política tiene muchas más implicaciones Ya que si saltamos la fase 2 A pesar de que técnicamente podemos Y creo que la staff debería hacer una aclaración un poco mejor ahora Después que estamos en la fase 3 Y esta política no se apruebe Y se apruebe un poco después Lo que va a suceder es que no podemos volver atrás O sea, no tiene sentido Que esta política se apruebe Luego de que se agote la fase 2 Si se fijan los tiempos de un proceso expeditivo Esta política se presentó el 1 de noviembre Como ven ahí en la segunda línea 30 días se presenta en el foro Esta presentación era solamente para escuchar comentarios El proceso expeditivo tiene 60 días O sea que esta política debe seguir discutiéndose Hasta el 1 de noviembre Asumiendo que todo va bien Y que esta política sigue Y se va aprobando dentro del proceso expeditivo Tenemos otro tiempo más El de últimos comentarios Que es de mínimo de 14 días O sea que aproximadamente para el 16 de noviembre Si todo va muy bien con esta política Se aprobaría Luego de eso pasaría el staff El staff se reúne, creo Si no me equivoco A menos que sea algo muy excepcional Una vez al mes El directorio, disculpen Eso sería el 8 de diciembre Si se dan cuenta La línea roja Implica que la fase 2 se agotó Un poco antes de noviembre Porque a pesar de que nosotros valoramos Si esto sucedía Hubo una tendencia A que la gente Los miembros, disculpen Pedían más Pedieron muchas más direcciones Lo que hizo que se agotara un poco más rápido Eso quiere decir Que la fase 2 se agota en noviembre Y la política Si existe el proceso expeditivo regular Se aprobaría En caso de aprobarse En diciembre No tiene sentido ¿Qué sucede? ¿Y qué pensamos los moderadores? Evaluando esto Y consultándolo con el autor Y para responder la pregunta De todos los que hablaron Del proceso expeditivo Lo siguiente Fíjense En la siguiente diapositiva Como les digo El proceso expeditivo Tiene 60 días de discusión 14 mínimos De últimos comentarios Y después directorio Como moderadores Les vamos a presentar Y quisiéramos consultarles La posibilidad De que suceda lo siguiente Como este es un caso muy especial A menos que Bueno Por lo menos dentro de un tiempo Hasta que se nos esté agotando Y por el 6 Creo que pocas veces Vamos a ver Que se nos agote Un recurso de esta manera Hay que ver Cuando se nos agota El IP de 6 Entonces Este caso muy excepcional Lo que le vamos a pedir Es su consulta Para que el proceso expeditivo Que tiene un periodo De 60 más 14 Más directorio Se reduzca toda la mitad ¿A qué me refiero? En vez de 60 días Pasamos a 30 En vez de 14 días De últimos comentarios Pasamos a 7 El directorio No lo podemos tocar Pero Justamente Nos dan los tiempos Para que se defienda Si se ve muy bien Un poco antes De que se agote La fase 2 Esto aquí Cobra un poco más de sentido Me explico 30 días Porque se presentó El 1 de septiembre Hoy Bueno O ayer se cumplían 30 días Lo que ya Cabe dentro Que se redujo la mitad En caso de que Se llamara consenso Hoy esta política Tendríamos un Y se aprobara Tendríamos un periodo De 7 días más De últimos comentarios También la mitad del tiempo Y nos tocaría justamente El 13 de octubre La reunión de directorio Donde se ratificaría O no Todo depende Y esto es una asunción De que Esta política Se va a aprobar Y se va A llegar a consenso Esto Que les estoy diciendo De que si se aprueba Después de la fase 2 Y no podemos regresar Tiene implicaciones Mucho más allá Y me gustaría Creo que Sergio Que es parte del staff Puede explicar Algo muy importante Y es que A menos que se haga Otra política Después que pasemos La fase 3 Y se aprueba esta política No se puede ir atrás Y quiero hacer Énfasis en esto A menos que se presente Otra política Todos los miembros Actuales aquí No van a poder solicitar Más direcciones IP A menos que se presente Una política Para modificar La fase 3 Y que se regrese A la fase 2 Por eso Denos unos segundos Para explicar Después vamos a dejarlo En comentarios Porque me interesa Que Sergio Se explique mucho mejor Que yo en este momento Sergio El staff La que lo que comentan Carlos Es correcto ¿No? Administrativamente Y técnicamente Es Es muy difícil Reactivar La fase 2 Y desactivar De nuevo la fase 3 Si hemos alcanzado A activar la fase 3 El mes que viene Entonces Supongamos que ya Se hayan hecho Asignaciones de la fase 3 Y esta fase 2 Se reactive después Es casi imposible Aparte Tampoco hay una política Que defina eso Así es que Si esta propuesta De modificar los plazos No se aprueba La fase 3 Va a quedar con 3 razones Así Bueno Espero Haberme explicado Bastante bien Espero que Sergio Haya complementado Todo lo que he dicho Muy rápido Porque estamos Un poco cortos De tiempo Y creo que Alex Vamos a pedirle Consenso De si ustedes Están de acuerdo Y quiero que se entienda Muy bien En primero Reducir el proceso Expeditivo Únicamente Para esta política Para poder Vamos a hacer dos Consensos hoy Si eso se aprueba Llamar a consenso La política del mundo O sea Tendríamos que hacer Dos votaciones hoy Pero una depende De la otra Quiero que se sepa Que este primer consenso Que vamos a llamar Hace referencia Exclusivamente A reducir El periodo Expeditivo A la mitad Solo para esta política Que tiene un caso Muy especial Y muy puntual Sí Complementando un poco Creo que Vale mucho La pena Destacar Una frase Que tengo Muy en mi mente Que es Situaciones Extraordinarias Requieren Medidas Extraordinarias En estos momentos Estamos viviendo Un proceso Por el cual No teníamos Conciencia Ni histórico En el cual Tomamos Tenemos que Que tener Un punto de vista Bastante amplio Para tratar de Evitar Posibles errores Dentro de los Procesos De asignaciones Siempre Consultando Cada uno Del proceso Y los pasos Indelucrados Con la comunidad Entonces Por eso Que hemos llegado A esta A esta consulta Para Consultarles A ustedes El permiso De poder Realizar Este Este proceso De consulta Y Posteriormente Si es que lo Aprueban Ustedes En esta misma Sesión Podamos realizar La votación De la política Del mundo De lo contrario No se votaría La política Y continuaría Su proceso Normal Hasta Cerca de Diciembre Por ahí Que estaría Por favor La consulta Súper breve Porque la verdad Es que no tenemos Contemplado Consultas En este nivel Realmente No es una consulta Realmente Es que no estoy De acuerdo Con esa votación Y de hecho Legalmente No la podemos Hacer Nosotros no podemos Autorizar Una política Que modifique Manual de políticas De cómo se aprueban Las políticas Eso es totalmente Fuera de lo que Se debía hacer Es falto de ética Personalmente Pienso que no Lo debemos hacer Sencillamente Entiendo Yo estoy de acuerdo Con la política Quiero que se apruebe Pero salirse Del manual de políticas Para aprobar Otra política De recorte Por un caso especial Está fuera De lo que deberíamos Hacer como comunidad No estoy de acuerdo Segundo Buena noticia Es que no estoy de acuerdo Con el hecho De que no se pueda Volver a la fase 2 Porque el manual de políticas No está La forma que está escrita La forma de las fases Es cuándo se puede Comenzar a utilizar Un pool No cuándo No se puede utilizar El anterior Entonces Lo que yo pienso Que pasaría Es que habría Más o menos Unos 40 45 días Sin posibilidad De asignar Direcciones A los actuales Pero no encuentro Si uno lee El manual de políticas Lee las secciones 9 y 11 Sencillamente La forma en que está escrito Dice Que el ACNIC Podrá comenzar A utilizar Ese pool nuevo A partir de ese momento En que no se pudo O sea que se activan Mejor dicho Lo que dice Que se activa La fase 3 No dice Que se muere La fase 2 No está escrito De esa manera Entonces para mí Es Vamos adelante Como este dice El manual de políticas No nos salgamos Del proceso Ni de las cosas Como deben ser Y simplemente Vivamos con el hecho De que vamos a estar Entre noviembre y diciembre Sin direcciones nuevas Y en diciembre Va a volver a haber Un pool Para actuales Y se puede comenzar A utilizar ese pool Entonces yo creo Que la forma en que está escrito No mata la fase 2 Entonces no estamos En un problema tan grave Sí Dando un poco A entender Como decía anteriormente El proceso inaudito Que estamos viviendo Nosotros no es que hayamos Decidido unilateralmente Presentar esto Y tratar de saltar O disminuir los tiempos Porque sí Lo evaluamos Pro y contra Consultamos Y finalmente Quienes van a decidir Son ustedes mismos Nosotros no estamos Imponiendo Absolutamente Nada acá Al contrario Solo queremos Brindar opciones A la comunidad Pensando Y basándonos En un criterio De nuestro conocimiento Y también Con la Con la opinión De cada una De las personas A las cuales Convidamos A participar En una breve consulta Para armar La idea De esta presentación Y llevarla A la comunidad El asunto Es que Los que estamos acá No podemos Aprobar una cosa Que aprobó Una comunidad Completa Diferente O sea No está No está bien Naturalmente Si lo colocas A votación Posiblemente Va a ser votado De que sí De que estamos De acuerdo En modificar El periodo Pero eso va a estar Fuera De lo que No es algo Que ni siquiera Si lo analizamos Del punto de vista Legal Estaría mal Es como Para colocar un ejemplo Que lo coloque En otro contexto ¿Qué pasaría Si por ejemplo El directorio Decide mañana Colocarse Que nos vamos A dar a todos De la plata Del ACNIC Un montón de dinero Porque queremos Y como es una medida Extrema Porque queremos Hacerlo La aprobamos nosotros Eso no se puede hacer Porque es que El que define Es los asociados Y tenemos que esperar El momento En que hay asamblea Para algún requerimiento Entonces O que nosotros Queremos Hacer una inversión Como directorio En algo que no está Aprobado por la Por la comunidad Aunque sea urgente O lo que sea Nosotros no podemos Hacerlo Porque no está En nuestro poder Hacerlo ¿Cierto? Entonces Exactamente Lo que pasa Es que la comunidad Como tal Es la que Fija un manual De políticas Que tiene unas reglas ¿Cierto? Y solamente Siguiendo esas reglas Se puede modificar Entonces Para modificar El proceso expeditivo Debería haber Una política específica Que tiene que seguir Los lineamientos Actuales Esperar O sea que Tendríamos que Publicarla hoy Esperar 60 días O 14 Que es algo más largo Pero entonces De nuevo Mi punto es Esta discusión No es necesaria Si estamos de acuerdo En el hecho De que la fase 2 No se muere Si la fase 2 No se muere Es vivir 45 días Sin direcciones Para los actuales Que no creo Que sea algo Tan exageradamente grave Si estamos de acuerdo En eso Si tenemos otra visión Creo que Esta discusión No tiene sentido Si hay alguna opinión Diferente Justamente Esa percepción Que se tiene Tanto de la fase 2 Que no se muere O que si se muere Eso lo consultamos Directamente Para ver La interpretación Del staff Que creo que son Los más indicados Para decir Esa conjetura Si es que No se muere O se va a aplicar Porque sería lo mismo Decir que La fase 2 Se puede regresar De la fase 2 Si nos llega Un pool de la llana Volver a que cualquiera Pida cualquier direccionamiento Entonces también Vamos hacia atrás Así como De fase 2 Pasamos a fase 3 De fase 2 Podríamos ir hacia atrás Creo que el staff Antes de seguir Hay una diferencia Porque la diferencia Es que la forma Que se activó La fase 2 Es cuando El último Barra 8 De los 5 Que quedaban Se activara Eso ya pasó Y era por un anuncio Oficial De la llana Entonces Lo que activaba La fase 2 Fue algo Que ya ocurrió Fue un anuncio De la llana Diciendo que ya No le quedaban Más barra 8 Para repartirle De uno a cada uno Eso sí está muy específico O sea que a la fase 1 No podemos regresar Pero como está escrito Lo de la fase 2 Y la fase 3 No está escrito En forma de que sea secuencial Dice cuándo se puede Comenzar a utilizar Un pool Entonces Al acabar este mes Que se acabe este pool Lo que el ACNIC Está autorizado a hacer Es comenzar a utilizar El pool de nuevos entrantes Para nuevos entrantes Pero no desactiva Automáticamente La fase 2 Dos comentarios Concuerdo En la conclusión De Alejandro Si bien Me parecía Apropiada La propuesta De los moderadores Para asegurar Que esta política Realmente tuviera Aplicación inmediata Previo A la terminación De la fase 2 Creo que Tiene razón Lo que comenta Alejandro Sin embargo Difiero en su análisis Esta comunidad Es la comunidad De la ACNIC Y puede modificar Las reglas que quiera Previo aviso Y como no Como me parece Que desde mi Perspectiva de staff Como no estamos Avisando Previamente La modificación De este proceso Y comentarios Públicos Me parece que eso Es lo que Nos limita Y nos impide A atender Esta propuesta Que Que hacen Los moderadores Y que Insisto En principio Yo la veía Positivamente Segundo Hay una dificultad Adicional Que a lo mejor No mencionó Sergio Al entrar En la fase 3 Recuerden Que ayer Estábamos discutiendo Una nota Relacionada Con El momento En que no Pudiéramos atender O cubrir Era la palabra La misteriosa No podíamos Cubrir Una solicitud De espacio Y TV4 Si pasamos A la fase 3 Esa nota Queda sin efecto Es decir Que la política Que se discutió Ayer Ya no tendría Ningún sentido Entonces Estaríamos En una fase 3 Si esta Política Que se está discutiendo Aquí Pasa a consenso Y se Ratifica Teníamos que regresar A una fase 2 Pero con transferencias Entonces O bien Tendríamos que Tomar otra política Para ver si Las transferencias Tienen que suspender Hasta que regresemos A la fase 3 En fin Son consideraciones Nada más Para que lo tengamos En cuenta Porque a la hora De la implementación Capaz que Sergio Tiene más detalles